Un saludo a todos y todas. Bienvenido a este espacio de aprendizaje, quien le habla de salud a Luis Marroquín. En esta oportunidad vamos a hacer un acercamiento a la parte de instrumentación, teniendo en cuenta que para poder seguir materializando el conocimiento sobre estas áreas, es importante que nosotros podamos identificar algunos puntos claves de los instrumentos y qué mejor manera que hacerlo sobre los manuales técnicos y los procedimientos. En este caso, voy a enfocar dos ejemplos de dos instrumentos que de manera aleatoria he buscado en la web de diferentes marcas. Cabe mencionar que no estoy ni recibiendo ni haciendo publicidad directa o indirecta en estas marcas, sencillamente por el conocimiento que tengo de los instrumentos y el bagaje en campo. Pues he tomado estos dos instrumentos como referencia en la parte de transmisores de presión, básicamente hablando, donde vamos a interactuar. El primero de ellos es el que ven en pantalla, es el transmisor ND291, en la marca Smart, transmisor inteligente con comunicación hard. Y seguramente cuando vamos a trabajar con algún instrumento, nos topamos con la necesidad de buscar el manual. Si bien es cierto que a veces hay situaciones en las que nos implica que trabajemos de manera rápida, ya sea porque es una emergencia o algo, y debemos, digamos, focalizar todo nuestro conocimiento y experiencia en poder dar solución al problema, y empezamos como a concatenar conocimientos previos, siempre es bueno que mientras haya la oportunidad, poder mirar los manuales técnicos que nos permiten hacer un mejor trabajo. Por lo menos, aquí como estamos viendo en pantalla, ellos tienen una tabla de contenido. Muchas veces vemos mucho contenido en mi manual, y seguramente como es el caso, está en inglés o en otro idioma, y de pronto no lo entendemos a simple vista. Pero siempre es bueno tener, punto clave, la parte de la instalación, para verificar si al momento de hacer una observación sobre el instrumento instalado, podemos corroborar si está bien o no. La parte de operación y configuración es importante para entender cómo funciona el sistema, basado en las recomendaciones de fabricantes. Y en la configuración, obviamente vamos a encontrar aspectos de cómo se debe ajustar o haga redundancia en nombre, cómo se debe configurar internamente el instrumento, para que responda a las condiciones del proceso. Hay otras características que aparecen, y siempre es bueno mirar, en este caso, los apéndices, si tienen algún apéndice, o el área de diagnóstico, o llamada también troubleshooting. Entonces, aquí por lo menos hay una sección que se llama sección 5, procedimientos de mantenimiento para el caso de este transmisor, y habla nuevamente de mensajes de error o error messages, mensajes de error diagnósticos con el transmisor y con el configurador, ya que es un transmisor con comunicación viajar, para el caso del ejemplo, y son puntos que yo debo tener en cuenta. De momento no voy a entrar en detalle porque la idea es como observar qué sucede. Igualmente con el transmisor Rochmo, aquí tengo uno de ejemplo también, inclusive ya está descontinuado, el famoso Rochmo OC51, transmisor de presión, en este caso de presión diferencial, no voy a ir utilizado en nuestras industrias, si alguna vez has estado trabajando en campo, seguramente estás topado con él. Y efectivamente también tiene un manual de procedimiento, en donde nos muestra, en este caso una introducción, la sección 2, la instalación, importante aquí, tanto en el otro instrumento, como en cualquier instrumento que vayas a verificar, es como se debe hacer el conexionado eléctrico, las consideraciones eléctricas a tener en cuenta. También tiene una sección de configuración, como podemos apreciar, cuestiones de mantenimiento, y este se dice claramente en la palabra troubleshooting, en el otro aparecía como configuración en mensaje de error y demás, pero son digamos en estas secciones en donde nosotros podemos encontrar las fallas más comunes al instrumento y empezar a atacar. Entonces la idea de este video, ¿cuál es? De que tengamos una noción de que adicionar al contenido, adicionar al conocimiento que tengamos de los instrumentos, es poder utilizar los manuales y empezar a ahondar, empezar a utilizarlo a nuestro beneficio. De las experiencias en las que me he topado, te puedo mencionar, y lo he mencionado algunas veces también en algunas transmisiones, mirando solamente el troubleshooting del equipo, más el conocimiento priori que se tiene y la experiencia, se puede llegar a conclusiones que dan respuesta o posibles soluciones a problemas que se presenten. Entonces muchas veces es importante eso. Y cuando obviamente lo tenemos en manual a la mano, en una emergencia, ese conocimiento adquirido del uso de los manuales técnicos, más todo el bagaje que se tiene de la parte de instrumentación, los procesos industriales, nos va a servir de plus para poder solucionar otros problemas relacionados. Entonces, ahí es la importancia. Y no solamente se entiende a transmisores, también a válvulas, bombas, motores. Cada uno de ellos tiene un manual. Por ejemplo, si hablamos del caso de un motor trifásico que vayamos a utilizar en un proceso industrial porque se requiera trabajar con un variador de frecuencia, es básico por lo menos conocer cuál es el valor en ohmios de cada bobina y determinar si realmente las bobinas están abiertas, están cortos, si hay un daño o no, o si realmente tienen el valor que dice el fabricante. Qué más manera de saberlo, que obviamente si yo verifico el manual, puedo saber cuál es el valor. Pero si no tengo el manual a la mano y ya tengo ese conocimiento, puedo llegar, obviamente desconectando la parte eléctrica del instrumento, medir en sus terminales de bobina cuáles son los valores que ellas tienen y corroborar si el sistema está equilibrado o si hay de pronto alguna falla. Cuestiones como esas nos ayudan muchísimo a determinar fallas a posterior del instrumento, del proceso, etc. El estado de una bomba, el sentido de giro, si está cavitado, o si tiene otro tipo de error, sumado a la información en el manual, nos va a ayudar muchísimo. Entonces yo siempre recomiendo cuando veamos por primera vez un manualillo, yo sé que hay más secciones, por lo menos mirar la parte de cómo es la instalación para corroborar que lo que se va a hacer o lo que ya está instalado o montado en campo corresponde a lo que dice el manual. Por lo menos entender el principio de funcionamiento que es importante, que seguramente en esa sesión nos lo da y darle un vistazo a los troubleshooting que nos va a ayudar muchísimo a determinar cuáles son las fallas más frecuentes y cómo las podemos trabajar. Por lo menos aquí le voy a dar en el caso del ROMA 1251 en la sesión de troubleshooting como podemos apreciar en pantalla y ahí nos muestra posibles causas y cuáles son las acciones correctivas. Si hay un problema en el loop wiring o en el cableado del lazo, ahí me dice que verifique que la resistencia sea de mínimo 250 ohms, mínimo, entre la fuerza de alimentación y la condición de comunicación. Y nos da también otras recomendaciones. También cómo está la salida, si hay un error en la salida, si hay un bajo valor de salida o no hay salida, qué hay que hacer y dar recomendación. Entonces, este tipo de herramientas nos ayudan muchísimo a trabajar. Ya dependiendo de la industria, dependiendo de las consideraciones de seguridad, permitirán o no que se lleven un dispositivo móvil, ya sea una tablet o desde el celular que tú puedas apreciar. En caso de no ser así, si puedes, digamos, imprimir las hojas de troubleshooting, ayuda muchísimo. Al momento de hacer un diagnóstico, corroboras con lo que dice Pablo Encante, corroboras con el conocimiento que ya traes sobre el instrumento y aparte te da más confianza que en caso de cualquier decisión que se tome, pues te apoyas en una fundamentación técnica, en algo que ya está establecido y seguramente también los manuales y los procedimientos que tienen en la empresa también, digamos, te van a dar un soporte al respecto. Este tipo de herramientas nos ayudan muchísimo. Son muy sencillas de conseguirlo. Entramos a la web, colocamos el nombre, manual, colocamos el modelo del instrumento, del equipo, bomba, válvula, transmisores, lo que hayamos de utilizar, elementos primarios y demás. Y podemos de esta manera tener un apoyo. También me están apuntando recientemente sobre explosionados de válvula. Unos colegas por viajista que envía a Facebook me escribían también. Si no está, recuerda que me puedes conseguir en Facebook como ING Marroquín, en Instagram como Ingeniero Marroquín y aquí en YouTube como Ingeniero Marroquín obviamente. También en mi red de LinkedIn, Rubén Marroquín, ahí me puedes conseguir. Me escriben por interno sobre estos y otros temas. Y me mencionan lo siguiente. ¿Cómo hago yo para saber las partes internas o qué se debe cambiar de una válvula, de un transmisor y demás? Y siempre le digo lo mismo. Primero hay que recurrir al manual. Se coloca el nombre, la marca, el modelo, se busca el manual y normalmente hay una sección de la parte mecánica. De la parte mecánica. Vamos a ver si este lo tiene. Algunas recomendaciones aquí de este transmisor. debe haber una sección mecánica. Aquí me dice consideraciones mecánicas, consideraciones de montaje. Yo debería, digamos, verificar la sección a ver qué puedo encontrar. Me dice de pronto algunos requerimientos que yo voy a tener en cuenta de tamaño, de distancia, como podemos apreciar en pantalla. Dimensiones. En algunos, obviamente, también me da si se requiere o no algún tipo de kit para reemplazo. También lo podemos encontrar. Toca mirar ya en detalle cada uno de los manuales. Como podemos apreciar. Igualmente, con el otro transmisor, el LED 291. También podemos mirar aquí poseimiento de resamble, de cambios. Yo puedo, digamos, ir como mirando cada una de las secciones e ir observando qué tienen, cuáles son las partes y demás. Entonces, yo también tengo opción para conocer la parte mecánica y para conocer las consideraciones eléctricas necesarias en caso de que toque hacer un montaje. Aquí están tipos de conexiones que me dan. Me dicen las características, dimensiones y demás que son importantes a tener en cuenta cuando estamos trabajando en la parte de montaje y hay que hacer un soporte o hay que instalarlo en medio de una tubería, etc. Recomendaciones que se deben tener en cuenta. Así que, bueno, espero que este pequeño overview del uso de los manuales a la hora de trabajar sea de gran ayuda y recordarte que me puedes seguir viendo en mis redes sociales como te mencioné. Aquí por YouTube. también, no olvidaba, por TikTok. Me consigues también como ingeniero marroquín. En Telegram, obviamente, tenemos un canal que cualquier cosa me dice y me consigues. También está con el mismo nombre ingeniero marroquín. Y bueno, la idea es seguir avanzando, aprendiendo y que a través de este contenido sigamos generando experiencias de aprendizaje significativas que nos ayuden a todos y todas a avanzar. Si te pareció interesante este contenido, no olvides dejarme tu dedito arriba, dejarme tu comentario para saber tu opinión al respecto y qué otros temas te interesan. Y bueno, si quieres un servicio ya un poco más personalizado, asesorías y demás, recuerda que me puedes escribir por interno en mis diferentes redes sociales o también puedes visitar mi página web ingeniero marroquín.com en donde están cursos disponibles más enfocados a la medida sobre esto y otros temas. Y bueno, nos vemos hasta la próxima.